hola el día de hoy les tengo preparado este tutorial es de noche y bueno es una smokey pero con algunos pigmentos dorados a mí me encantó y sobre todo porque bueno utilicé unas pestañas postizas que eso también eso hace toda la diferencia son de mac más adelante voy a describir qué fue lo que utilicé en cada parte de este maquillaje pero bueno ya no les platico más les interesa ver cómo hice este look paso a paso quédense conmigo bueno yo aplique una prebase en mi párpado y ahora lo que voy a hacer es delinear con un este con un lápiz cold de éste es de Maybelline cualquiera que tengan cold de éste es que se resbala que se puede difuminar lo pueden utilizar y hacen una raya que no tiene que ser perfecta porque todo va a ir este difuminado pero la razón es la que por la que primero estoy delineando es para que no quede ningún punto transparente porque ahorita vamos a utilizar un paint pot o una sombra en gel de atelier esta es la negra que se llama ENW entonces vamos a aplicarla con una brocha de mac esta es la 224 y la vamos a aplicar aquí en el párpado ahora lo que voy a hacer es aplicar una sombra clara y voy a utilizar esta de mac esta se llama shroom s h r o o m y es un poquito satinada la vamos a aplicar con una brocha planita esta es de mac ya se le borró el tono digo ya se le borró el número y lo vamos a aplicar aquí en esta parte de aquí pueden utilizar también el nylon y hace el mismo efecto bueno ahora lo que voy a utilizar en la cuenca es este tono es de edición especial de mac voy a utilizar este tono de aquí este se llama double fitter 4 eyeshadow x2 no vienen este los nombres de los tonos pero es edición especial y ahorita lo pueden conseguir en mac y voy a utilizar una brocha para difuminar la 219 creo que es la 219 ya no me acuerdo y lo vamos a aplicar en esta parte de aquí en la parte exterior vean como se va viendo el tono me encantó porque es como un color camel y este no lo tiene normalmente mac solamente lo saco en esta edición y ya lo vamos fundiendo para que la transición sea paulatina este paulatina ok y en la parte de aquí adentro es opcional ustedes pueden seguir usando este tono pero yo he utilizado un tono mas rosado este es el paradisco de mac y vamos a a poner un poquito en la parte de aquí adentro es un tono como medio rosado entonces también ayuda para difuminar ok ahora en la parte de abajo lo que vamos a hacer es delinear y para eso voy a utilizar un color de mac que es que ayuda a que no se corra es el grey el grey black ese si viene como como el lapicero y lo vamos a aplicar en la parte de adentro y de afuera cuaient y aquí en la zona del lagrimal vamos a unir arriba y abajo y vamos a delinear ahorita vamos a sellar este negro pero me interesa que quede muy muy negro esta parte de aquí ok vamos a hacer la parte de arriba y ahora lo que vamos a hacer es difuminar y para eso vamos a utilizar la brocha tipo lápiz lo difuminamos y lo integramos con una brocha plana esta es de la marca KALA vamos a utilizar el carbon el negro de MAC lo vamos a poner en la parte de afuera del ojo y ya está agarrando una intensidad diferente y estamos sellando y en la otra mitad vamos a colocar uno casi negro que se llama after party es de Lorac es este de aquí es como un color morado oscuro casi negro y lo vamos a aplicar en la parte de adentro del ojo de aquí de la almendra bueno ahora vamos a difuminar con la misma brocha que utilizamos para hacerlo de la cuenca y vamos a borrar cualquier raya que se vea ahí muy marcada ok a continuación lo que vamos a hacer es aplicar un delineador líquido estos que de repente no sabemos como se utilizan les voy a decir como podemos hacer un uso de ellos es un delineador negro con brillos y lo vamos a aplicar así en esta parte de aquí interna ok y se ven como unas cosas negras unos puntitos negros y ahora lo que vamos a hacer es utilizar un pigmento con una brocha plana y mientras está húmedo estoy utilizando este de dermatiz es el que hemos estado utilizando en otros maquillajes se llama prisma fix número 5 y vamos a aplicar el pigmento y lo aplicamos en esta parte de aquí como quiera se va cayendo pero solamente lo aplicamos en la mitad de la almendra ok ven ese tono dorado viejo padre que se ve ya lo logramos se pudo adherir muy bien con el delineador negro previo ok y ahora en la parte de aquí de abajo del lagrimal voy a utilizar el pigmento vanila es este de aquí y con una brocha muy delgadita y con el fix mask vamos a aplicar tantito en la tapa para que se pueda adherir el pigmento y solamente para darle luz al lagrimal vamos a aplicar en esta parte de aquí abajo ok es muy importante que quede muy negro la parte de aquí de adentro del ojo entonces voy a dar otra pasada con el negro para enterrar cualquier tono y ahora lo que voy a hacer es difuminar la parte de abajo pueden utilizar la sombra tipo lápiz digo la brocha tipo lápiz o la 228 es esta de aquí de mac y con la misma sombra que utilizamos para la parte de aquí interna vamos a difuminar estoy utilizando la para disco que es esta rosita la vamos a aplicar en la parte de afuera para difuminarlo bien vamos a aplicar un poco corregir un poquito el lagrimal y voy a ponerle negro para enterrar el vanilla y yo les recomiendo que hayan en su bolsa este lápiz para que puedan retocar porque de repente con el lagrimeo se va cayendo el color y así se va corriendo entonces para que puedan hacerlo ustedes y voy a retocar un poquito aquí voy a agarrar un q-tip y voy a aplicar tantito más del vanilla voy a limpiar la brocha primero bueno enseguida voy a aplicar la pestaña postiza y hacer el resto del rostro y ahorita regreso con ustedes bueno pues este es el look terminado ya aplique pestañas postizas utilicé unas de mac el número 45 y también utilicé un iluminador en esta parte de aquí el golden bronze de mac y encima utilicé el vanilla el pigmento que utilizamos en esta parte de aquí de lagrimal en lo puse encima del golden bronze y de blush utilicé también de mac el de tono piche se llama es este de aquí es muy es muy mate muy natural y luego para los labios utilicé este labial de mac que se llama cherish si se llama cherish y es como color nude este y bueno pues prácticamente eso es lo que utilicé para el resto del rostro voy a dar un acercamiento y ahí pueden ver exactamente cómo cómo quedaron los ojos las pestañas se ven realmente súper naturales me la recomendó el chavo que me las vendió ahí en mac y este y físicamente si las veía como que era como muy tupidito y luego uno muy tupidito y luego este o una pestañita y la verdad si vale la pena lo que voy a hacer aquí nada más es aplicar un poquito del delineador negro para esconderlas a ver si no se distorsiona la imagen aplique rímel también para pegar las mías y listo voy a aplicar nada más rímel en el otro ojo porque creo que no lo hice en este ojo y listo bueno pues espero que les haya gustado este look no olviden suscribirse en la parte de arriba de este canal y pueden visitarme a www.glamhc.com también me pueden buscar en facebook en glam makeup para que se enteren de todas las novedades y cursos que ya empezamos la tercera semana de enero ya pueden inscribirse mándenme un correo a info arroba glam hc.com bueno pues yo las dejo y nos vemos muy muy pronto hasta luego vamos a ver